Bienvenidos amigos de nuevo a otro episodio de Entrevistas en la Mira. Y hoy estoy muy complacido aquí porque tengo a todo un personaje del cine venezolano. Tuve la oportunidad de conocerlo recientemente y hoy he accedido a gentilmente concederme una entrevista. Y estoy hablando del prestigioso y reconocido cineasta, director y productor venezolano Antonio Geranti. Con una larguísima trayectoria que me quedé loco porque me puse a ver películas en YouTube de la cantidad de películas donde él ha participado o como director o como productor o incluso como guionista. De tal manera de que estoy muy complacido de que estés aquí Antonio. Gracias, gracias por la invitación. Bueno, aquí estoy dispuesto a lo que sea. Bueno, mira, recientemente los venezolanos descubrimos, por lo menos yo lo descubrí y hablé con gentil y me enteré también que eso existía. Es la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela, que otorga una serie de premios, así como el Oscar, a una gran cantidad de profesionales de alta talla que se han distinguido en diferentes renglones. En el renglón de documentales se premió un documental sobre la vida de Ignacio Cabrujas, José Ignacio Cabrujas, del cual fue desarrollado, dirigido y producido por Antonio. Entonces yo quería que empezara por preguntarte, ¿qué significa para ti el reconocimiento de esta Academia que reconoce tu trabajo como, en este caso, como que eso sería un documental sobre la vida de Ignacio Cabrujas? Sí, en realidad la película está catalogada más por documental, aunque yo tiendo a llamarla película porque tiene una parte documental, pero también tiene 50 minutos de ficción. O sea, es una película que tiene ambas cosas, ¿no? Y de alguna forma, pero bueno, en la categoría documental fue que ganó. Mira, para mí ese premio, aunque parezca mentira, porque los premios generalmente son para el ego, etc., a mí me agrada mucho porque, de alguna forma, yo en el cine venezolano, como soy una persona muy vieja, he sido pionero en muchas cosas. Y afortunadamente, después de muchos años, de muchos proyectos, de muchas ideas, se constituyó la Academia. Es la primera vez que la Academia se constituye siguiendo el patrón de las diferentes Academias de Cine que hay en el mundo, no solo la del Oscar, que es la más conocida, sino en España, en Francia, en los demás países donde se hace cine. Entonces, la Academia recién se fundó hace año y medio y estos son los primeros premios. Y haberme ganado el premio como mejor documental en la primera premiación de la Academia, pues me parece un gran elogio, o sea, me satisface enormemente. Porque, de alguna forma, la Academia es una institución, vamos a llamarla, amplia, general, donde participan toda la gente que hace cine. Y es por la votación de todos los miembros de la Academia que se otorgan estos premios. Y no sabría decir si fue unánime o no, pero en todo caso fue un premio bien establecido y que me dio una gran satisfacción. Lo único que me dolió fue no haber estado presente en Venezuela para recibirlo. Eso es quizás lo que más me afectó. Pero bueno, es una gran satisfacción haber obtenido ese premio. Ya habrá en el futuro oportunidad de que recibas, de alguna forma, el reconocimiento de tus pares, ¿no? En este tipo de cosas. Una pregunta, ¿por qué Cabrujas? ¿Por qué decidiste hacer una película documental sobre Cabrujas? Mira, yo fui muy amigo de Cabrujas y tenía mucho material. Habíamos trabajado juntos. De hecho, yo hice una película que se llama Profundo, que es una adaptación de una obra de teatro de él, donde él hizo el guión y además actuó, etc. Y tenía mucho conocimiento de la obra de José Ignacio. Y hace, no sé, ocho, siete años, a mí me invitaron de la Universidad del Zulia a dar unas clases de producción cinematográfica, un semestre de producción cinematográfica. Pero como yo iba por un mes, lo que hicieron fue concentrarme en las clases durante ese mes. Yo tenía clases todos los días, de acuerdo al horario de los estudiantes, a veces tenía cuatro horas, cinco horas, seis horas de clase en un día. Entonces yo decidí que para dar esa clase de producción cinematográfica, yo no quería hacerla una clase exclusivamente teórica. Y me llevé un paquete de películas venezolanas, fundamentalmente, para que todas mis explicaciones acerca de la producción cinematográfica tuvieran ejemplos y circunstancias que los alumnos tuvieran la oportunidad de confrontar, por una parte, y por otra parte, para divulgar el cine venezolano, porque sobre todo entre muchos jóvenes eran muy desconocidos. Y le pasaba todos los días, daba clases, le pasaba una película, y conversábamos después de la película, etc. Y un día les dije que iba a pasar esta película, profundo. Eran alumnos del segundo año de la Escuela de Arte de la Universidad del Zulia. Eran, creo que 22 alumnos, o algo así. Le dije, bueno, les voy a pasar esta película, que está basada en una obra de José Ignacio Cabruja. ¿Tienen ustedes idea de quién fue José Ignacio Cabruja? Paneo por todo el salón, de izquierda a derecha, y derecha a izquierda, y ninguno de los 22 alumnos tenía la menor idea de quién era José Ignacio Cabruja. El taller, el semestre se terminó, y yo me fui al aeropuerto, y esas cosas normalitas que suceden en Venezuela, el vuelo estaba retrasado, y estuve varias horas ahí en el aeropuerto, donde no había ni dónde comprar un periódico, no tenía ni un libro, y me puse a pensar, oye, no hay derecho que se pierda la memoria de José Ignacio Cabruja. Y ahí surgió la idea de hacer esta película. ¿Por qué? Para mí, José Ignacio Cabruja es el escritor más importante de la segunda mitad del siglo XX en Venezuela, con una obra muy prolífica. José Ignacio, lamentablemente, falleció a los 58 años, y con sólo 58 años de vida escribió 23 obras de teatro, 18 guiones de películas filmadas, porque escribió otros que no se filmaron, escribió más de 400 crónicas en la prensa, fue director de teatro, fue director de cine, perdón, de ópera, fue quizás el escritor que de alguna forma transformó la televisión venezolana. Osinacio fue una persona que, en los años 70, cuando no existían las series, él hizo series en Radio Caracas Televisión. O sea, en la época en que sólo existía la telenovela, él hizo series, hizo Bob el Uro Gallo, hizo Campeones, hizo una cantidad de series, y fue todo ese movimiento importantísimo que se llamó en esa época la televisión cultural, porque de alguna forma transformó las telenovelas y todo lo que se hacía en televisión, dándole una calidad literaria, dramatúrgica, importante. Entonces, toda esa gigantesca obra, como muchas otras cosas, lamentablemente en Venezuela, estaban cayendo en el olvido o en el desconocimiento. Entonces ese fue el motor por el cual hicimos la película, que la hice conjuntamente con Belén Orsini, que es mi codirectora también. Y bueno, hasta ahora ha sido una película con muy buen resultado. A cada rato, hace una semana, la pasaron en la Maison de la Merit Latine en París. Me están pidiendo pasarla en la Cineteca de México, me escribieron ayer. Aquí en Miami participó en la muestra de Cinema Venezuela. Es decir, es una película que de alguna forma no sólo es un hurgar en el individuo que fue José Ignacio, sino en una época, en una época muy rica en producción teatral, en producción cinematográfica, en arte y cultura en Venezuela, que lamentablemente ha ido descendiendo. Yo tuve la oportunidad, cortesía tuya, de poder ver la película. Me encantó. Amplió muchísimo mi percepción del personaje, que yo creo que es el objetivo de la película, darnos un boceto de un personaje tan complejo como Cabruja, a través de los testimonios de sus amigos y de su esposa y de todo. Y realmente es altamente recomendable. Pero Antonio, aquí estoy viendo dos películas tuyas que me llamaron mucho la atención. Primero, porque no se vean que eran tuyas. Segundo, porque yo las vi. Y entonces es agradable conocer personalmente al talento que era algo que a uno le gusta. Y que ahora las considero por sus títulos ampliamente emblemáticas, tomando en cuenta todo lo que está pasando a nivel venezolano y el gran peregrinar de los venezolanos. Imagínense ustedes que una de las películas se llama País Portátil. Y yo creo que ahorita todos los venezolanos que han salido saben lo que lleva hacia el país en la maleta. Sí, señor. O sea, que el título está más vigente que nunca. Y el segundo, imagínense ustedes, adiós Miami. Y estamos en Miami ahorita. O sea, que yo creo que cuando tú hiciste esta película, nunca te imaginaste que Miami iba a representar un nuevo hogar para tanta gente venezolana. Exacto. Porque ya uno se despedía de Miami. Claro, claro, claro. Sí, no solo para tanta gente, para mí mismo que estoy ahorita en Miami. Bueno, eso era insólito. Sí, mira, empiezo por Adiós Miami, ya que estamos en Miami. Adiós Miami fue una idea que yo tuve de hacer una película a raíz del primer, y voy a usar una expresión muy criolla, del primer tanganazo económico que recibimos con el llamado horrible Viernes Negros durante el gobierno de Luis Herrera Campes. Esa película se filmó en el año 83, ¿no? De hecho, nosotros vinimos 15 días a filmar aquí en Miami con un equipo reducido, etc. En Miami esto era monte y culebra. Bueno, tan era así... Que el aeropuerto quedaba fuera de la ciudad. No solo eso, sino que las autoridades de Miami me exoneraron de cualquier pago y tal que hay cosas porque estábamos usando Miami como centro de filmación. No se había hecho la serie esta que después... Miami Vice. Miami Vice, ni nada de eso. Y yo veo fotos de esa época y no existían los edificios. No, 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 era un peladero de chivo esto de aquí. Y, sin embargo, era muy importante porque, de alguna forma, la historia... Esa película se estrenó en Venezuela en el año 84. El día que se cumplía el primer aniversario del Viernes Negro se estrenaba. Y fue la película más taquillera del cine venezolano ese año, allá. Porque, de alguna forma, Venezuela siempre ha estado sumamente ligada a Miami. Cuando éramos los tabaratos de Amedo y ahora con el neo-exilio, ¿no? Entonces, yo tenía muchos años que no la veía. Y por un azar, la vi hace como tres años. Y dije, qué actualidad tan grande. Sí, tiene vigencia. Total. ¿Y dónde podemos verla? Aquellos que te están escuchando... Mira, creo... ¿Cómo se puede ver esa película? ¿En Amazon? Creo que está en YouTube. Sí. Creo, creo. O sea, por ahí la encontré. Alguien me dijo, la puedes tumbar porque no estás recibiendo ningún beneficio. Pero si tienes el maestro, súbelo a Amazon, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que en esa época no existía lo digital. Ah, ok. Y entonces es de muy mala calidad la imagen, ¿no? Es una copia prácticamente fusilada. ¿Telecine, no? No, ni siquiera, porque nunca se hizo telecine. Esa fue una copia que hicieron porque la distribuidora en Venezuela, Hablan Zika, en esa época, uno vendía la película para cine y para explotación en video. Y fue la película más vendida en video en Venezuela en ese año. VHS, etc. Y alguien de algún VHS de eso la metió en YouTube. Entonces, bueno, como yo he estado, a pesar de mi larga carrera en cine, yo nunca he vivido del cine. Yo siempre digo que yo he vivido para el cine, pero nunca he vivido del cine. Entonces, bueno, digo que por lo menos esté ahí y que la gente la vea, pues. Con todas las deficiencias técnicas, que no tiene sentido ponerla en una imagen de mayor calidad porque eso es muy costoso y para la recuperación es muy difícil, ¿no? Esa es la historia de Adiós Miami. Y la otra, País Portátil, fue mi primer largometraje. Yo hice con Iván Feo, hicimos dos cortos, Descarga y se mueve, dos documentales de 10 minutos, y después hicimos juntos País Portátil. País Portátil es una adaptación cinematográfica de la novela de Adriano González León. Adriano, con esa novela, en algún momento entró a formar parte de lo que fue el boom de la literatura latinoamericana en los años 60. País Portátil es Premio 6 Barral del año 68, que era el premio literario de habla hispana más importante del mundo. En ese momento, y de alguna forma Adriano entró en ese grupo donde estaba Vargas Llosa, García Márquez, Donoso, todos los grandes de la literatura. Y Iván y yo, después de hacer estos dos cortos, y como éramos unos ilustres desconocidos, nos dedicamos a hacer una versión cinematográfica de País Portátil. Es una anécdota bien interesante porque nosotros éramos amigos de Adriano, nos lo conocíamos bastante, y nosotros le dijimos, Adriano, queremos hacer una versión de tu novela. Vamos a hacer una cosa, no nos des los derechos, pero no se lo deja más nadie. Danos tiempo para hacer un guión. Si el guión te gusta, ahí firmamos los derechos. Yo recuerdo haberla visto en el Ateneo de Caracas hace muchísimos años. Recuerda un poco, porque no me acuerdo, ¿de qué trata la película? Mira, País Portátil es la historia de los últimos 80 años de Venezuela a través de una familia, los Baras Artes. Desde el bisabuelo, que fue, bueno, que en esa época era presidente de un estado, en las guerras entre los liberales y los conservadores, en la guerra federal, toda esa época, y toda la sucesiva familia a partir de eso, hasta el último, que es Andrés Baras Artes, que es un estudiante universitario, involucrado con la guerrilla urbana de los años 60, etc. Entonces, es una novela muy amplia, porque abarca tres siglos prácticamente de historia familiar, pero que eso era muy amplio para hacerlo en cine. Entonces, era un trabajo, nosotros nos demoramos un año en escribir el guión, porque se trataba de desmontar la novela completa, para armar, porque una cosa es el lenguaje literario, y otra cosa es el lenguaje cinematográfico, para armar el guión que fuera fiel a la novela, en el sentido de que no la traicionara, pero que tuviera su espíritu propio y su mecanismo de narración propio. Y al año, nosotros consideramos que el guión estaba listo, decidimos, entonces ahí reunirnos con Adriano, Adriano fue durante, Adriano formaba parte de aquello que se llamaba la República del Este, que eran todos los escritores y los pintores, etc., que tenían lo que llamaban el Triángulo de las Bermudas, que eran los tres bares de la Solano, de Sabana Grande, donde se reunían. Entonces, bueno, leímos a Adriano, queremos leerte el guión. Lo más difícil fue encontrar un bar donde no conocieran a Adriano. Entonces, nos fuimos a un bar por allá, los tres, y le leímos el guión. Estuvimos, yo no sé, en ese bar podemos haber estado ocho horas, comíamos, bebíamos, leíamos, etc. Y fue una cosa muy impresionante, porque Adriano, al igual que Iván y al igual que yo, somos muy llorones, y terminamos los tres llorando. Me imagino que para el público no, porque el público entraba y salía, pero para los mesoneros que veían ese trío de tres tipos llorando en un bar, leyendo vainas, decían, bueno, entonces son tres maricones que están aquí, emocionados. No sabían el contexto. Pero justo ahí, cuando terminamos eso, Adriano, muy emocionado, llorando, le dijimos, ok, ahora danos los derechos y vamos a hacer la película. Entonces, en Venezuela, desde el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, hubo, en principio producto de todo ese boom económico que hubo, etc., pero en función de que nosotros podemos hablar, yo hablo de que la historia del cine venezolano, que afortunadamente me la conozco porque la viví toda, o la he vivido toda, espero que la pueda seguir viviendo mucho más, arranca con dos éxitos de películas que se hacen en Venezuela. Yo hablo de historia porque hubo cosas anteriores, pero eran como muy heroicas, como muy puntuales, pues Araya de Margot Benacerrat, la balandra Isabel que hizo Bolívar Phil, con actores y técnicos argentinos, etc. Pero digamos, el cine venezolano, el cine que el público va a ver a la sala, arranca con dos películas. Primero, con una película que se llamaba Cuando quiero llorar, no lloro basada en la novela de Miguel Otero Silva, que hace un mexicano que se va a vivir a Venezuela, que es Mauricio Wallerstein, él hace esa película y esa película se estrena y es un éxito descomunal de público, porque la gente de alguna forma empieza a verse en el cine. Y eso es muy importante. De hecho, yo escribí un libro sobre cine y me robo una frase que decía, como prólogo, me robo una frase que decía Rodolfo Izaguirre, que yo creo que es definitoria. Rodolfo Izaguirre dice, Un país sin cine es como una casa sin espejos. Entonces, ahí la gente se empezó a ver cómo eran los venezolanos, cómo hablábamos, cómo todas nuestras circunstancias. Esa película fue un exitazo e inmediatamente después, Román Chalbó, que había hecho dos películitas en la época, El blanco y negro, etc., con muchos esfuerzos, etc., hace una adaptación de su obra de teatro que se llamó El pez que fuma. Guión que, por cierto, hizo Ignacio Cabruja. Y entonces, El pez que fuma se convierte en el segundo éxito de taquilla. Estoy hablando del año 73, 74, que se estrena en esta película. A partir de ahí, y ante la importancia que está cobrando el cine venezolano, el gobierno decide, a través de un organismo que se llamaba CONAOTU, Corporación Nacional de Hoteles de Turismo, pero era la que se ocupaba del turismo, que en ese momento lo dirigía Diego Arria. Entonces, dentro de CONAOTU se crea un organismo para la promoción y la ayuda económica al cine venezolano. y nombran a Marianela Saleta de Frescote como la primera persona que dirige ese organismo de CONAOTU. Y CONAOTU comienza un proceso de financiamiento, financiamiento-subsidio al cine venezolano. ¿Por qué financiamiento y subsidio? Porque el cine, lamentablemente, es muy costoso. Y nuestro mercado cinematográfico es muy pequeño. Tanto que ni siquiera las películas exitosas llegan a pagar su costo. Entonces, la única manera de hacer cine en Venezuela es un cine subsidiado. Eso no es único en Venezuela, en todas partes del mundo. Salvo el cine de Hollywood, todos los demás cines son subsidiados. El cine francés es subsidiado, el cine italiano, el cine en general europeo, el cine brasileño, el cine argentino. Tienen que tener ayudas porque los mercados son muy limitados, salvo el cine de Hollywood que tiene el mercado mundial. Y entonces, si tú no tienes ayudas económicas, no puedes hacer las películas. Así de sencillo. Entonces, bueno, CONAOTU empieza a dar estos subsidios crédito y ahí nosotros optamos y nos dieron el subsidio para hacer País Portátil y hacemos País Portátil que se estrena en Venezuela en el año 80. En el año 79, en diciembre del 79, se hace el primer festival de cine latinoamericano de La Habana que se ha convertido, tiene 40 años como uno de los festivales más estables de cine latinoamericano y nosotros fuimos con País Portátil y nos ganamos el premio especial del jurado de País Portátil en ese primer festival. Después fuimos al festival de Cartagena donde se ganó El Pez que Fuma mejor película y País Portátil la mejor ópera prima. O sea que ahí nos llevamos las dos, lo que se llamaba La Catalina de Oro y La Catalina de Plata. Que hay una anécdota muy buena de Román con la, eso dijo al fin tengo una Catalina de Oro. me decía. Entonces bueno, esas fueron el comienzo después de lo de Conaotu. Nosotros en esa época decidimos crear una asociación de cineastas que se llama la ANAC, Asociación Nacional de Autores Cinematográficos donde de alguna forma nos reunimos todos los cineastas porque queríamos tener una cohesión entre nosotros para poder manifestarnos con el Estado, en la relación con el Estado. Porque nosotros como cineastas teníamos, ahí hay una disyuntiva el cine como arte el cine como industria entonces el cine como industria el problema es que no hay una industria no hay un público que permita que sea una industria desarrollada como la hay por ejemplo en Argentina o en México que tienen mucho más población y mucho más más posibilidades de recuperación. Entonces a nosotros nos preocupaba mucho que la industria fuera a matar la creatividad que fueran que las películas tuvieran solamente una tendencia comercial. Entonces nosotros hicimos todo un movimiento dirigido por la ANAC donde nosotros defendíamos mucho lo que llamábamos el cine de autor y convertir a los directores en productores de sus propias películas para que los directores no tuvieran la necesidad de caer en un canal comercial sino que tuvieran la independencia de hacer la película que querían hacer. Entonces todos estos subsidios se lograron a través de Conaoto después el Estado por presión de los cineastas crea un organismo dentro del Ministerio de Fomento que se llamó Foncine Fondo Cinematográfico que siguió con la política de dar subsidios a la cinematografía y nosotros seguimos luchando porque nos daba mucho miedo depender del Estado porque si tú dependes del Estado el Estado o te limita o te censura o te chantajea entonces nosotros logramos la creación de una ley de cine y esa ley de cine crea el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía CENAC que todavía existe y que es una institución única no solo en Venezuela sino en muchas partes del mundo porque esa palabrita autónomo es muy importante es el único organismo que existe en Venezuela de esas categorías ¿por qué? porque es un organismo mixto donde participa el Estado pero participan los organismos privados entonces tiene un presidente que lo nombra el presidente de la república pero tiene un comité ejecutivo que es el que aprueba los proyectos todo toda la actividad cinematográfica porque según ley el CENAC es el que regula toda la actividad cinematográfica en Venezuela entonces este comité ejecutivo está formado por seis personas tres representantes del Estado y tres representantes del organismo privado lo cual le da una circunstancia vamos a llamarla más democrática y de hecho todos los los proyectos que se hacen el CENAC financia todo financia cortos largos terminaciones o sea porque hay películas que le falta algo para terminar etcétera y todo se hace a través de comisiones o sea tú metes un proyecto en el CENAC y hay una comisión que estudia ese proyecto y te lo aprueba o no te lo aprueba comisión también integrada mixta por elementos del Estado y elementos privados pero aún aún con eso nosotros teníamos miedo ajá pero si el Estado es el que pone el dinero el que pone el dinero es el que manda para evitarnos eso logramos que en la ley se estableciera un fondo que se llama FONPROCINE que es un fondo para el financiamiento del cine ¿de dónde viene ese dinero? hay en la ley se establecen unas no es un impuesto porque si fuera un impuesto iría a las arcas nacionales se establece una especie de cotización entonces cada vez que alguien en Venezuela compra una entrada al cine un porcentaje va para el fondo de cine todas las empresas vinculadas con la actividad audiovisual productoras empresas que alquilan equipos laboratorios que ya no hay pero empresas de edición y televisoras pagan un porcentaje de su facturación mensual a ese fondo con ese dinero se financia el cine venezolano entonces el dinero mucha gente dice es que el estado venezolano mete mucho dinero en el cine no el cenac se financia con un dinero que es privado claro de acuerdo a las circunstancias en Venezuela desde hace unos años con este nuevo régimen un poco lo que hizo con todas las cosas del régimen venezolano como el régimen no podía controlar las universidades creó las bolivarianas y la UNEFA como no podía controlar al sistema de salud creó todo un sistema de salud paralelo o sea siempre fue creando una cosa paralela y en el cine también creó la villa del cine que la villa del cine si es un organismo directamente dependiente del ministerio de comunicaciones y del estado mientras que el cenac todavía más o menos mantiene una cierta independencia y ese cine que tú mencionas es propagandístico directamente o han hecho han hecho cosas interesantes propagandísticas pero han hecho cosas interesantes también o sea hay una serie de películas que se han producido a través de la villa del cine que son películas de muy buena calidad ahorita en el festival de Mérida de este año se presentaron 20 películas de largometraje en un país en crisis es un éxito de las cuales 10 están producidas por la villa del cine y 10 por producciones o del cenaco independiente y la que ganó es una película producida por la villa del cine que yo no la he visto pero que todo el mundo dice que es excelente que se llama Hijo de la Sal por unos morochos los hermanos Rodríguez que ya habían hecho otro largometraje con la villa del cine que se llama Brecha en el silencio también excelente película o sea han hecho películas con una tendencia vamos a llamarla quizás no publicitaria pero tendenciosas acerca de una política oficial pero también han hecho películas ahí de buena calidad con buenos directores que bienvenido sea porque mientras más cine se haga y tenga mejor calidad es mejor para para el cine y para Venezuela yo voy a aprovechar y abusar un poquito de la paciencia de la gente que nos está viendo porque no es frecuente que yo tenga un hombre de cine enfrente como me gusta tanto el cine pues tengo cualquier cantidad de preguntas y estoy seguro que ustedes también tienen una gran cantidad de preguntas y las preguntas de ahora en adelante tienen que ver con el futuro del cine porque bueno miren la amplia para darles una idea del personaje con el que estoy hablando este señor ha estado literalmente en casi todas las películas memorables aquí hablamos del productor de El Malquerido La Distancia Más Larga Reverón Manuela Sáenz Piel Tokio Paraguay Paraguay Despedida de Soltera Un Sueño del Abismo por los Caminos Verdes Director de Despedida de Soltera de Profundo o sea estamos hablando de un hombre que conoce muchísimo la industria del cine y me gustaría conocer entonces lo siguiente la tecnología está cambiando todo en particular internet lo cambió todo sobre todo lo que es la distribución del cine de hecho hay grandes producciones de calidad prácticamente de hollywoodense que se hacen solamente para ser distribuidas por la red en el caso Netflix pues que ya tiene producciones independientes etcétera y por otro lado tenemos estos chicos que hay cineastas que están haciendo películas con un teléfono entonces como ve Antonio el futuro del cine con estos muchachos talentosos que con un teléfono y una gran creatividad te pueden hacer una película que además de eso se puede distribuir y ser rentable a través de compradores de redes ya globales porque Netflix no te la compra para pasártela en 50 cines venezolanos ya ahora una película venezolana y creo que yo me acuerdo de haber visto una en Netflix que es sobre un atraco en Venezuela una cosa de esas Secuestro Express Secuestro Express y yo la vi me quedé asombrado de la calidad de producción es una película que no tiene nada que envidiarle a una película de Hollywood y fue hecha por un venezolano y creo que por todo el equipo era venezolano entonces ¿cómo ves tú este futuro de una juventud ávida de expandirse creativamente a nivel global con estas herramientas nuevas donde la cámara es del tamaño de un teléfono y ¿qué hace? ¿tú harías hoy una película con un teléfono? Mira yo pienso que sí que se podría hacer perfectamente claro yo soy de la época como yo digo en que el cine se hacía con cincel y martillo con negativo y unas cámaras complejísimas y todo un proceso ¿no? Mira lo digital ha democratizado la imagen y eso es muy importante pero y eso es lo que cuando yo hago talleres o doy cursos etcétera la facilidad tecnológica que está al alcance de todo el mundo porque antes era muy difícil acceder a una cámara de cine o a un laboratorio o sea era una tecnología costosa y complicada pero la facilidad de acceso conlleva a un gran peligro a la improvisación a la falta de rigor al al no exigirse entonces si esa maravilla que tenemos en nuestras manos se aplica con rigurosidad con todo este los resultados son muy buenos lo que pasa es que como tú mismo lo dices con un teléfono con una camarita de este tamaño salgo a la calle y firmo cualquier cosa y firmo y firmo y no tengo problemas económicos porque no es un negativo como antes que había que estar mosca apaga en la cámara porque es muy costoso todo ¿no? pero esa misma facilidad tecnológica produce una cierta facilidad de realización y entonces le falta a la gente rigor entonces ese es el problema porque bueno yo yo a veces soy muy exagerado entonces cuando yo empiezo la gente me dice ¿qué es para usted el cine? profesor yo le digo bueno mira primero odio que me digan profesor pero yo le digo para mí el cine es 80% guión 10% tirro o masking tape y 10% todo lo demás porque sin guión y sin masking tape no se puede hacer cine este ¿por qué? porque si bien la tecnología es favorecedora tú no puedes ver qué diablos hago con aquello sino que tú tienes que tener muy claro qué vas a hacer qué quieres decir y eso es guión entonces muchos jóvenes que se quieren acercar al cine me dicen ¿qué nos recomendaría usted para un joven que quiere hacer cine? contrariamente a lo que la gente piensa ¿tú sabes qué les recomiendo yo? que lean hay una aberración no le recomiendas que vean películas porque me imagino que esa sería la recomendación natural que yo haría fíjate porque la gente se queda sorprendida como te acabe que quedas sorprendido tú que yo haga eso porque contrariamente a lo que la gente piensa la gente dice el cine es imaginación no el cine es una imagen que tú ves y punto mientras que si tú lees un libro ahí sí hay imaginación o sea tú lees ese libro y tú te estás montando la película de ese libro en tu cerebro exclusivamente con palabras o sea la imaginación está en la palabra no en la imagen entonces el desarrollo de la imaginación es producto de la lectura porque además los seres humanos nos comunicamos con palabras porque nos estamos comunicando a través de un medio audiovisual pero nos estamos comunicando con palabras entonces la palabra es el instrumento fundamental del ser humano para comunicarse además todo es acerca de contar historias y las historias hay que escribirlas primero exacto entonces en cine hay muchísimas cosas yo escribí un libro que se llama producción cinematográfica que parece que lo vamos a montar ahorita en amazon etcétera donde yo digo ajá que hay que hacer para hacer cine bueno hay que hacer un guión y hagas lo que hagas un guión si está correctamente redactado porque hay guiones muy engañosos que dejan muchas cosas en el aire que tú no dices una página de un guión es un minuto de cine punto entonces un guión de un largometraje que tiene alrededor de 100 minutos tiene que tener 100 páginas punto a mí se me acerca un por ejemplo un estudiante y me dice no es que yo quiero hacer un corto de 10 minutos y me entrega 50 páginas le digo no es un corto de 50 minutos no de 10 entonces claro la dramaturgia cinematográfica también tiene que ver con la dramaturgia teatral o sea la lectura es la que te va a producir una densidad importante que después tienes que trasladar al cine porque el cine es otro lenguaje diferente al de la literatura y quizás esa fue la gran versatilidad de Cabruja que era un gran escritor que era un gran escritor pero tenía la mentalidad del audiovisual que hizo muchísimas cosas al respecto porque además tenía el background del teatro el background de la literatura era un tipo muy culto literariamente que desde los 10, 12 años lo que hacía era leer etcétera entonces eso te va creando unos mecanismos de todo formación de recursos humanos en Venezuela actualmente para gente que le gusta que le gustaría hacerse un profesional en el cine por muchos años la industria del cine mundial era artesanal tú aprendías como aprendiz de un camarógrafo de un director sin embargo yo creo recordar que a los años 70 en California empezó la universidad a ser posgrado y pregrado en cinematografía y de allí vino Coppola de allí vino todos estos grandes cineastas emergieron ya con títulos universitarios en eso en Venezuela ¿cómo es la formación de un cineasta? mira yo creo que las escuelas de cine depende de cómo se manejen son bien importantes de hecho yo estuve a mí me invitaron a los creo que fueron 50 años algo así de la escuela de cine de Uch en Polonia bueno Uch se escribe LOTS pero se pronuncia Uch en polaco que es una escuela de cine por ejemplo donde estudió Polanski y donde se formaron todos los grandes cineastas polacos es una escuela que tiene muchísimo prestigio de toda la vida entonces claro hay escuelas de cine en Venezuela esas preguntas que tú me haces hay algunas escuelas de cine que yo llamo heroicas que dan cursitos etcétera hay dos fundamentalmente una que dirige Lilian Blazer y la otra que dirige María Cristina Capriles que tienen 30, 40 años dando clases pero ha habido dos intentos como un poco más sólidos de hacer estudios de cine en la escuela de arte de la UCB y en la escuela de medios audiovisuales de la Universidad de los Santos la de la UCB lamentablemente se fue porque los que crearon esa escuela eran más bien críticos y se fue por una cosa analítica crítica estructural semiológica etcétera un poco más hacia el lado humanístico y no hacia el lado práctico que yo estoy ahorita están tratando de cambiar un poco eso Rafael Marciano que es el que está manejando fundamentalmente la escuela hoy en día está tratando de darle un vuelco porque faltaba toda la parte práctica y la más importante para mí es la escuela de medios de la ULA la escuela de medios audiovisuales de la Universidad de los Andes en Mérida que tiene relativamente pocos años tiene como quizás 12 o 14 años que se fundó y va más hacia esa área a pesar de que abarca todo dirección producción fotografía sonido actuación pero de ahí por ejemplo lamentablemente de la central no ha salido ningún cineasta y de la ULA han salido muchísimos jóvenes no sólo desde el punto de vista de director sino creativos han salido sonidistas músicos guionistas directores de películas o sea directores de fotografía que se han formado en la ULA lo que pasa es que las escuelas de cine afortunadamente en un momento determinado ellos lograron abastecerse de un equipo técnico porque necesitan computadoras necesitan menos costosas que lo que eran antes el aparataje pero de todas maneras son costosas y sabemos cómo está la situación de la educación en Venezuela y la ULA ha seguido con esa escuela haciendo y ahí podríamos decirte que han salido 50 80 jóvenes que hoy en día forman parte de toda la actividad cinematográfica en Venezuela e incluso afuera porque muchos han ido al exterior bueno Antonio una vez dijiste adiós Miami y ahora estás otra vez en Miami vean los futuros tienes algún proyecto tienes alguna intención de hacer cine aquí te adelanto que escuché hace varios un par de años un entusiasmo enorme por tomar una base aérea que queda en Homestead que es gigantesca y transformarla en una nueva Hollywood pero de este lado de los Estados Unidos aprovechando pues el clima y eso no sé en qué ha terminado eso pero me imagino que si aquí se establece una base de producción con todo el talento de cineastas artistas actores venezolanos que se han tenido que venir para acá gente muy bien preparada con una gran experiencia ¿tienes algún proyecto? ¿te estás conectando con alguien aquí? mira estoy empezando a abrirme caminos aquí este bueno hacer el cine es muy complicado muy costoso lamentablemente en Miami hay muy poca por no decir que ninguna actividad cinematográfica había más actividad por el lado de la televisión sin embargo eso ha disminuido enormemente porque se han ido a las producciones el problema de Estados Unidos es que es más costoso que en Latinoamérica y las producciones se van más hacia Latinoamérica México Colombia y producen en Canadá y producen en otros entonces digamos que en Miami hay poca actividad cinematográfica como tal pero sin embargo yo creo y lo he pensado siempre basta conseguir quienes muevan esto que Miami sería un sitio ideal para crear una escuela internacional de cine y televisión producto de eso la cantidad de gente que está aquí que tiene experiencia en el área fotográfica en el área sonido en el área de actuación en el área de dirección y bilingües exacto y bilingües entonces claro es un proyecto complicado pero si se logra alguien que se interese en financiar eso yo creo que es una cosa que tiene mucho futuro porque muchísima gente de toda Latinoamérica vendría a estudiar acá si se crea una una escuela de buen nivel y con y con personal bien capacitado que no sea que yo conozco que yo incluso estuve tentado a ir en esta etapa más exalescente de mi vida me dio por hacer cine de hecho estoy haciendo entrevista la de Nueva York que hay una escuela de cine en Nueva York pero de verdad tiene una buena iniciativa y ya saben aquellas personas que están interesadas en invertir en proyectos educativos eso me parece es una excelente idea exacto sobre todo porque hay la gente hay la experiencia lo que falta es la estructura el financiamiento y alguien que que incluso yo creo que podría llegar a ser un buen negocio hay que echar los números exacto echar los números porque porque yo creo que tendría mucha demanda no tengo la menor duda de los jóvenes porque los jóvenes requieren este eso una ayuda básica para que después vuelen solos bueno yo quería agradecerle a Antonio esta oportunidad que me ha dado de conversar sobre su visión del cine venezolano su reseña histórica de la evolución de nuestro cine y ¿cuál es tu película favorita de las tuyas que hayas producido o dirigido? ¿cuál es la que tú dices esa es mi joya esa es la que yo veo cada vez que quiero sentirme bien? mira es muy difícil porque las películas son como los hijos hay una que a uno le gusta ¿cuál es el lío que mejor se porta contigo? si yo he hecho 5 como director y 13 como productor pues cuando hago de productor de alguna forma la película es del director y yo lo que hago es ayudarlo a que su idea y su cuestión se logre totalmente porque esa es la idea del productor pero me es muy difícil porque todas tienen un pedacito que yo creo que es mío muy mío y que eso me gusta pues País Portátil Adiós Miami Profundo Despedida de Soltera y ahora Cabruja en el País del Disimulo ¿no? ¿sientes que quedaste bien con Cabruja? con eso que hiciste si Cabruja estuviera sentado aquí y te hubiera dicho Antonio ¿cómo me echas esa broma? mira mi prueba de fuego con Cabruja Cabruja fue una película que se demoró mucho en la edición porque es una película que tiene una estructura muy complicada y porque había muchísimo había material para tres películas no para una cuando nosotros consideramos ajá la película está lista mi prueba de fuego fue llamar a Isabel Palacio la viuda a Gonzalo Grau hijo de Isabel Palacio pero que José Ignacio de hecho él en la película dice que José Ignacio fue su influencia musical más grande porque José Ignacio tiene un tipo que tenía una capacidad musical muy grande a pesar de que no era músico y Diego Cabruja que si era hijo de Isabel y José Ignacio ellos tres en la sala de su casa en un televisor les pasé la película ajá terminó Gonzalo por cierto fue el que hizo la música de la película es un extraordinario músico Gonzalo Grau yo me quedé así esperando y Isabel me dijo ese es José Ignacio ya ok pero lo mejor fue lo que me dijo Diego me dijo estoy empezando a conocer a mi padre porque cuando José Ignacio se murió Diego tenía ocho años entonces bueno ese es el mejor elogio que ha tenido la película bueno yo lo conocí a través de tu película y se la recomiendo a todas las personas donde la vean donde la vean en cartelera vayan a verla porque es tremenda película van a conocer un personaje inolvidable como fue José Ignacio Cabruja y yo no creo que hay mejor homenaje a su vida y a toda la gente que lo conoció que al ver esta película de Antonio muchas gracias gracias por la oportunidad que me ha dado y bueno ya nos veremos en un próximo episodio de personalidades en la mira gracias y y y y y